¿Qué tenemos? Una cadencia de tiro buena, pero somos Judas prácticamente. A ver, que tampoco me importa. Es la tercera vez que llego ahí y que muero. Al menos empezamos con la percha ahora, que tenemos bastante cadencia de tiro y eso me gusta. A mí Dogma solo me he matado de una vez porque iba con The Lost. No he llegado a Dogma con The Lost aún. Es más, ayer hice una runa en la que casi me cargo a Mother, a la podrida. Casi me la cargo con The Lost. Porque hice el cambio de personaje al morir. Me maté solo para convertirme en The Lost y tenía con The Lost Doctor Fetus, lo que disparaba bombas. Con auto apuntado. Vamos a hacer un reset. Esto no estaba bien. No sé qué es eso. ¡Ah! Tengo el pie de papá. No me han salido malos objetos, ¿eh? Y también digo, tremendo pelazo que tiene nuestro amigo. Lo único que es que disparamos es un poco lento. Pero eso ya se compensará a lo largo de la run. ¿Se ha hecho el CR7? No sé qué es el CR7. Ah, el peinado de Cristiano. Pues tal vez, no sé. Digamos que no soy muy fan del fútbol. Este le verás al menos, ¿no? Aunque ponga que es invisible. Guau, me viene de miedo ahora. Sé que había una roca marcada, pero si rompemos esto, tal vez hubiera cosas mejores. ¡Uy, qué basura de objeto! Ni yo para poner un meme. Ah, pues... no sé. Ah, vale, es que también tenemos la Shiny Rock. O sea, la Shiny Rock no, la Lucky Rock. Lucky Rock hace que tengas una probabilidad... Tengas muchísima más suerte a la hora de romper rocas. Es decir, ahora que vamos a cargar el clavo este... Nos van a dar la posibilidad de ser Stumpy durante una habitación. Así que vamos a sacar aquí de dinero. Mira esto. Moneda. Más cosas. Además el clavo este te da... Medio brazo. Antes estaba... Antes la Kirro que estaba OP. Es verdad. Pero la nerfearon bastante. Voy a llevarme el objeto de la tienda. ¿Por qué no? Este objeto hace que todas las... Que a partir de ahora... Si... A partir de ahora, si nos va a salir una carta, en vez de salir una carta sale una pastilla. Voy a gastar el... El clavo aquí dentro del jefe. Nerfearon todo en Repentance. No, lo reajustaron. Había cosas que estaban absurdamente rotas. Como por ejemplo la transformación de Guppy. Y además, Edmund ha dicho bastantes veces que no le gustan las transformaciones en el juego. Aún así las incluyeron. Y no han quitado las transformaciones porque perdería muchísimas cosas. Brimstone, TKX... Eso era B'Win. Aún hay mecánicas con Brimstone que se pueden hacer para romperlo. Doble Brimstone hace que el rayo sea más ancho. Y Brimstone con el batido de chocolate se vuelve... Se rompe solo. Brimstone con el batido de chocolate lanzas un rayo más grande que el personaje. Bueno, empezamos ya con las librerías. Ya, porque ahora lo puedes estaciar con el batido y está potente. Y tanto. Parece que esto va a ser una run de llevarme... Corazones... De llevarme aliados de bolas de vendas o cubos de carne. Así que... Nos podemos fumar bastante... El... ¡Uh! Nos podemos fumar bastante el tema de recoger salas amarillas. Y las recogemos después a la vuelta. ¡Bueno, mía! Lo único malo es que el aliado se pone un poco tonto después. A la primera, ¿eh? Es que es raro. Nada por aquí. He visto al... Al Battery Baby, así que... Si podemos, nos lo vamos a llevar. Nada por aquí. Voy a romper rocas aquí atrás. En la sala grande. Uy, con esto nos sacaríamos la... Nos sacaríamos Bookworm. Diez. Trece. Voy a entrar a la sala de pinchos. Tenemos corazones azules de sobra. ¡Pero bueno! De hecho, con tanta vida... Con tanta vida y el Battery Baby... Vamos a hacer pactos con el diablo. ¡Pero bueno! Sé que están muy rotas las... Los pactos ahora de Los Ángeles, pero... Me da igual. Vale, ahí tenemos nuestra Biblia. Con esto. Vamos a comprarla. De Biblia. Vale, ahora disparamos doble a veces. Yo prefiero los pactos con el diablo. Sigue teniendo objetos muy buenos. Sí, pero los objetos de Los Ángeles, por ejemplo... Ahora está Honey Brimstone. Está el Brimstone divino. Directamente. Eso hace que Brimstone no sea tan bueno. Porque además ese Brimstone... Dura más y te permite disparar mientras lo cargas. Tienes un escudo que te permite devolver disparos. Tienes tal, tienes cual. Hay un montón de cosas buenas. Las bombas son llaves. Bueno. Aún no lo tengo desbloqueado. Creo que se desbloquea con el Alter de Lázaro. No, no. No se desbloquea con el Alter de Lázaro porque yo no he jugado prácticamente a ese personaje. No, directamente. No es que no lo haya jugado prácticamente. Es que no lo he jugado. No. Sé que se desbloquea con algún personaje de los originales al derrotar a Mother. Ni idea, pero quiero probar ese objeto. Mira, te voy a decir. Juegos. Aquí estás. Redemption se llama. Creo. Tiki, tiki, tiki. Revelación. Se desbloquea al derrotar a Mother con... En el Corpse 2. O sea, la podrida con Bethany. Buena mía. Qué presa me da Bethany. No es tan mala. A mí me parece bastante entretenida. A ver, tiene el problema que no puedes... Prácticamente no puedes hacer pactos con... Con ella. Pero por el resto está entretenida. Vale. No vamos a recoger las a la amarilla. Las recogemos todas a la vuelta. No es porque sea mala, pero es que no me gusta mucho. A ver, es que el problema es que tiene una mecánica un poco rara. Su alter es más divertido, su Tainte de Bethany. Tainte de Bethany tiene un objeto abajo a la derecha, como si fueran las cartas, que se llama Legemeton, que es un libro. Y cada vez que lo cargas te da... Te da una llama con el efecto de un objeto pasivo. Entonces, mientras tengas la llama con el objeto pasivo, puedes seguir utilizando el objeto pasivo. Y te puede salir de cualquier tipo, ¿eh? Vamos. Otra bombita aquí. Ya podría haber salido algún objeto de... De pacto. O sea, algún objeto de... De las setas. Ya, sé cómo funciona. Tengo todos los alters. Ah, ¿sí? Pues mira. Yo los alters casi no los he probado. Los he jugado en... En grid y, bueno, el... El Tainte de este de Keeper sí que lo he jugado un montón. Tengo mi partida de la isa guardada en Drive y la puse en el PC del Instituto. Tengo Runes con la anterior Bethany. Yo es que no podría, más que nada, porque como en el Instituto no me voy a llevar un mando... Bueno, aparte que ya no voy al Instituto. Yo no me voy a llevar un mando para jugar en clase. Con el teclado me resulta horrible los controles. Lo he intentado un montón de veces y nada, ¿eh? ¿Qué subirás un poquito de potencia? Vale, segundo objeto del cubo de carne. Ahora mi aliado va a disparar. Tengo que recoger al menos una moneda para intentar recoger BFF, que me lo he dejado en la tienda. Bueno, el profesor no venía. Un amigo se trajo un mando y nos echamos una partida. Esto está hasta cierto punto bien. Te da dos corazones negros. Y si no tienes vida roja de ningún tipo, te da la capacidad de volar. Segundo cubo de carne. Velocidad. Nuestro aliado es grande. Más pinchos. Lo bueno de esto es que si utilizas el libro azul este, que te da corazones azules, cuando tienes medio de vida negra, te da vida negra. ¿Y ya está? ¿Tienes algún boss final favorito? Pues la verdad es que no muchos. No sé. Es que bosses finales. ¿Cuáles hay realmente? Delirium, Hash, Mega Satan. Mother. Uh, observatorio maravilloso. Pluto, Tiersab. Significantemente encoges a Isaac, permitiéndole esquivar entre objetos. Los proyectiles pueden pasar a través de él. ¡El chiquito! A ver, los bosses finales son los de los posters. Sí, entiendo. Hay clips y demás, pero que no sé. No le tengo un favoritismo especial a ningún personaje. Le tengo más bien asco. Y ya está. Vale, ya podemos abrir las salas amarillas. ¿Ya nos ha salido esto? Es que mira, mira la... Uh, salpicón. Mira el cubo de carne en comparación con nuestro personaje. Venga, dame algo bueno. Y esto también lo vamos a explotar por si acaso, porque nos pueden salir monedas. Es que no puedo ni recoger objetos, a veces. Y ya estaría. Uy, me he dejado una bomba. Pero yo, por ejemplo, cuando juego contra Hash, me gusta pelear contra él. Es divertido y el soundtrack es divertido. A ver, Hash... La cosa es que tiene una curiosidad, que es lo único que me llama la atención de Hash. Y es que cuando estás peleando contra él, se escucha... Se escuchan... No sé si son latidos o respiraciones. No me acuerdo lo que era. Y teniendo en cuenta lo que... Teniendo en cuenta el lore, está demostrando que Isaac se está muriendo ahí dentro. Nada por aquí. Tengo respiraciones cuando... Cuando se está muriendo ahí la pantalla se oscurece. Tampoco me he fijado tanto en eso, no sé. He fallado todas las salas secretas, ¿eh? Es maravilloso. Hola, ¿qué tal? Tengo un aliado descomunal. ¿Te gusta? Papeles del divorcio. No es un buen trinket. Lo voy a recoger y lo voy a dejar de nuevo. Voy a seguir utilizando el libro para que me sigan saliendo jinetes. Que al menos tengamos un Super Meat Boy de nivel 3. Nunca sé qué hacen los papeles del divorcio. Tienen el efecto aleatorio de la Polaroid, del negativo o del Missing Page. Lo que pasa es que lo del Missing Page, o sea, el Missing Poster, es el Missing Poster. Lo único es que, como es por probabilidad, a veces te puedes matar y que no te funcione. Para transformarte en The Lost. Vamos. Es que puedo pasar por debajo de la llave sin recogerla. Es una basura, como casi todos los trinkets. ¡Sí! No. A veces te puedes hacer magia. Si, por ejemplo, no te sale el trinket ese, te puedes arriesgar. Mira, este me gusta más. Una probabilidad de entre 15 de conseguir 0,5 de daño al matar a un enemigo. Me viene bien porque, como hay muchos enemigos en la zona de la bestia, está bien. Yo cogería el mechón de Samson porque las tiendas es un poquito basura. La verdad es que me han salido una basura de tiendas. Tenemos 30 monedas, así que... Más que suficiente para esta tienda y para la de los dos siguientes pisos. Venga, abrime esto. Locust este al pasarme fases. ¿Has probado el Alter de The Keeper? Es el Alter con más cosas que tengo desbloqueadas. De hecho, es el único Alter que he jugado. Como tal, es el único que he jugado, en serio. Con ese tengo derrotado a Hash. Y por no mirar, me mató The Lamb. Pero también tenía hasta la llave de Mega Satan. Oye, ¿la tienda? La primera vez que llegué con Tainted Keeper a alguna zona difícil, llegué con God Heath y con Sacred Heart. Y aún así me mató Hash. Oye, ¿no entiendo o qué pasa? ¿Aquí a la izquierda puede haber secreta? Puede haberla. ¿Conter Fate Penny? No, gracias. Ay, no tengo bombas. ¿Conter Fate Penny te... Hace que tengas una pequeña probabilidad de que al recoger monedas, las monedas cuenten como el doble. Tremenda tienda, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. No he jugado el Alter de Keeper y he pillado 6 Milk y explosivo y me he matado a mí mismo en el corse. Es un problema. Ayer me maté yo con el... Haciendo lo mismo, haciendo lo mismo, pero acabando transformándome en The Lost. Me transformé en The Lost justo antes de la pelea y me maté. Porque tenía Doctor... Porque tenía Doctor... O sea... Doctor Fetus, sí. ¡Guay! Tremendos ítems. Me voy a llevar este porque es el único que me gusta. Ahora al menos vuelo. Tremendo pacto, ¿eh? ¿A que sí? ¡Eh! Porque tengo el corazón podrido ahí. Me cago en su estampa, ¿eh? No vuelo por eso. ¿Me estás diciendo que me tengo que... ¿Me tengo que hacer daño hasta perder el corazón rojo ese para poder volar? O bueno. Puedo donar. Espera. Vaya. De hecho puedo seguir donando. Realmente no me importa. Ya has ganado. Este trinket me gusta bastante más que el de Samson, ¿eh? Podemos convertirnos en The Lost. ¡No! ¡No! Toma el Miss Imposter. ¿Para convertirme en The Lost? ¿Para qué? Pero bueno. Tú mueres. Porque me has caído mal. Prefiero tener el de los mocos. Que aunque tengamos una probabilidad baja de... Aunque tengamos una probabilidad baja de suerte. Una suerte muy bajita. Aún nos puede generar algún moquillo. Nada. Por aquí. Tengo que encontrar la calavera marcada. Eso sí. ¿Vale? Posible secret aquí. Voy a ir a donar esto. Espera. Que tenemos aquí una batería gratis. La suerte es un poquito mala. Casi siempre a menos que tengas... Es casi siempre a menos que tengas... Una modificación de lágrimas. Realmente es para eso. Para lo que sirve. La suerte. Pero niño... ¿Me quieres pagar ya? Se está saturando, ¿eh? Y tanto, ¿eh? Es que vamos. Bueno, no tengo ni bombas para explotar esto. Necesito una bomba. Ahora que lo pienso. Ha robado policía. Pero totalmente. Vale, ahí tenemos nuestras bombitas. Ya solo nos falta la calavera marcada. ¿Qué tenemos? Hivemine. Benzebub. Este objeto no va a ser muy bueno aquí. Pero yo que sé. Activemoslo. Shot speed up. ¿Me lo quedo? Dame una carta. Vaya, no me ha dado carta. Me llevo la llave también, por si acaso. Vamos a donar todo el dinero ya. Nos ha subido tres puntos la suerte. La caja de Pandora es más random que el D100. No. Si te fijabas en... Como tengo el mod este de las descripciones... En el mod te explica lo que te va a dar en cada... En cada piso. Y por ejemplo, si estás en el tercer piso... Te da un ítem y una... Te da un ítem a secas. No es ítem específico de la habitación. Te da un ítem a secas. Y luego está el... El otro, ¿cómo se llama? Ah, no sé hablar. En el tercer piso te da un ítem. Y en el segundo piso... O sea, en el cuarto piso... Te da ítem... Más otra cosa de otra habitación. Te he hecho tantas cosas raras que lo he hecho sin pensar. Lo uso sin pensar. Hay una descripción de cosas que te puede hacer eso, ¿eh? No te preocupes que eso está ya... Bastante bien analizado. Oye, estamos en Necropolis 2. ¿Dónde está mi calavera marcada? Aquí. Bueno, es Telepils. Es Telepils. Me vale. Claro. Tengo el objeto que hace que no me puedan salir cartas. Me he cagado, pero vamos. Porque si no, esta run no serviría de nada. Tenemos un montón de cosas positivas, así que... Gracias. Me he llevado a una habitación que no es la del jefe. Donale al pobre. No tengo más. Ya no se dona. Posibilidad de lanzar... De disparar piedras. O sea, de disparar dientes al... Al disparar. Prefiero a los mocos. Ahora que tenemos una suerte bastante... Bastante alta. ¡Mierda! ¡No! Ya no vuelo. Pues sí. Ah, vuelo porque sí. Soy Belzebub. Madre mía. Ya puedo recoger corazones rojos incluso. No me he dado cuenta en el momento en el que he recogido Belzebub como transformación. No. No, 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 no. ¿Qué pasa si utilizas Forget Me Now en el ascenso? Repites el piso pero no te sirve de nada. Yo creo que repites el piso sin hacer nada, sin... A lo mejor te permite recoger otro objeto de la sala amarilla, pero no creo. Mira el Super Meat Boy de nivel 3. Que parece un nivel 4. Lo bueno es que ahora si no tenemos vida roja... No es que nos dé la capacidad de volar, que ya la teníamos, sino que además te da... Te da un escudo a veces. Vaya, podrías haber salido Small Rock. Lo único malo es que el aliado este es un poquito tonto y no sirve de nada para la bestia. Full health. No la quiero. No la voy a usar. Prefiero tener un escudo de vez en cuando. Otro corazón azul. Vamos. Me hace gracia el puñetazo ese que suena de vez en cuando. Aquí no hay nada. Vas a poder con 4 de daño. También tengo mocos. Creo que es suficiente. Lo que tengo es un suministro de vida, que eso es lo que me importa. Y con los mocos es suficiente. Es más, con The Keeper, por ejemplo, la primera... Perfecto. Con The Keeper, el primer jefe que me pasé fue... Fue Mega Satán con un objeto y un trinket. Nada más. Me salió en el primer piso Swallowed Penny. Así que me fui a pinchar y en la primera vez que intenté enfrentarme a un ángel, lo primero que me dio como pacto de los ángeles fue Sacred Heart. Solo fui con esos dos objetos, Sacred Heart y Swallowed Penny. Así que si puedo hacerlo con un objeto y medio. Alex el Capo dijo que mató a... A un jefe con el daño base. A Mega Satán con el daño base. Me lo creo. Pero teniendo en cuenta que a ese señor se le ha ido la olla ahora y de repente se ha venido arriba... Prefiero pasar de lo que diga ese señor. Sinceramente. Hace poco dijo que él era el único que sabía jugar prácticamente. Así que dije... Nada, venga, hasta luego. ¿Tienes 8 millones de seguidores? Pues ahora tienes 8 millones menos uno. Yo lo siento, pero es así. Hay una cosa que busco más importante que ser bueno o ser malo, que es el respeto. Y en ese momento para mí lo perdió. ¿En qué vídeo? En el de... Cuando empezó a jugar con el... Con el Alter de Jacob, creo que era. Que le dijeron que podía eliminar al Alter de Jacob con la goma de borrar y se fue. Se fue. Se le fue la cabeza. Y en ese momento dije... Vale. Acabas de perder todo el sentido para mí. No vamos a entrar porque nos hemos dejado varias salas amarillas. No te puedo decir en qué fecha y en qué tal porque la verdad ya me da igual. Vale, ya tenemos el piso. ¿Veis o en dos? No creo que lo dijera. En serio. Se fue de chulo diciendo que él quería jugar como se tiene que jugar, que es la única manera posible de jugar. Y dijo, pues esta es la única manera de jugar. Yo voy a jugar como se tiene que jugar, que es el Alter de Jacob huyendo del diablo este, del demonio. Vale, me parece correcto y todo lo que tú quieras. Pero en el momento en el que dices eso, lo puedes decir de otra manera. Yo puedo jugar bien. Pero el momento es... Si yo me creo... ¿Cómo estás diciendo? Si yo me creo como fue. Si luego vais vosotros y vais presumiendo de que os habéis pasado el juego, pero habéis hecho trampa, básicamente. Es decir, que no habéis aprendido a jugar de ninguna forma. Así que yo voy a jugar como se tiene que jugar. Es decir, la única forma que puedo jugar yo. Pues vale, pues hasta luego. A mí no me hizo gracia lo que dijo, así que... Pues hasta luego. Ya está. ¿Se refiere al truco de matar a Esau, de salir de la run y volver a entrar? No, el de utilizar la goma de borrar. Esau tiene mucha vida, pero si lo consigues matar con un objeto que se llama la goma de borrar, que es un activo que tienes que lanzar, como la Chaos Card, si consigues matar a Esau con eso, no te vuelve a salir en toda la run. Y yo lo digo, el momento en el que me pase eso y me apetezca y lo mismo, digo, pues voy a matarlo. Lo mato y ya está. ¿Ah que sí? Venga, los moquetes van a hacer su función. Bueno, se viene la revancha contra Dogma y tanto. Ahora le empieza a pegar mocos y ya se muere solo. Mira cómo se ponen las botas aquí, nuestro amigo el super carne, el super carne chico. Tienes poquito rango, acércate más. Bueno. Tampoco hace falta más, eh. Sí, entre el super mid boy y los mocos es suficiente. Realmente, si te fijas, podría no pegar y se va a morir igual. ¿Veis? Este es el problema de nuestro amigo el niño. Los mocos ya no duran para siempre, es correcto, pero duran lo suficiente. Mid boy. Mid boy es inmune a la lava, no le pasa nada. ¡No se puede ni mover el pobre! ¡No se puede ni mover el pobre! ¡Que no está ni en la pantalla! Bueno, adiós a la batería. ¿Se está quemando también? No creo que se pueda quemar. No suena el efecto del fuego. Eso no suena el efecto del fuego, así que no se quema. Está por debajo del suelo. ¿Ya qué más da, no? Y al blanco le pasa lo mismo. No sé ni dónde está. Porque no puedo darle. ¡Ah, está aquí abajo! Ahí se supone que son los jinetes del apocalipsis. Si se quemaran sería un poco absurdo. ¡Ala, empieza la sesión de mocos! Ponte las botas. Lo único malo es que el super mid boy es un poquito tonto y no se da cuenta de que hay un enemigo ahí atrás. Esto ya es GG totalmente. Esto ya es GG totalmente. Está recubierto de mocos, no puede hacerme nada. De hecho estoy jugando con los botones, no estoy manteniendo el joystick. ¡Hala! ¡Eden completado! La jarra de todo, hemos desbloqueado. Vale, pues... Nuestro amigo Eden ya está completado. El siguiente sería Delos, pero no. No va a ser Delos. Va a ser Lilith. Delos se va a quedar para después de Jacob y Esau. Porque con ese vamos a llorar sangre. Así que nada, espero que os haya gustado este episodio. Y si es así, nos vemos en el siguiente. ¡Chop! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!